En estas conversaciones acerca del abordaje de la microangiopatía trombótica de una forma multidisciplinar, tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora María Dolores Borràs. María Dolores es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital General Universitario y Politécnico de la FED de Valencia y ella tiene amplia experiencia en el manejo de la microangiopatía en el embarazo. Y te quería preguntar en primer lugar, en el embarazo, ¿en qué casos se podía sospechar la presencia y resistencia de un síndrome hemolítico urémico atípico? El hemolítico urémico atípico en el embarazo, es verdad que puede aparecer a lo largo de todo el embarazo, pero el momento más frecuente es en el posparto. Entonces, la situación donde más puede sospechar que puede ser un hemolítico urémico atípico, probablemente enmascarado por otras patologías más frecuentes en el embarazo, es en la gestante que se le ha diagnosticado un HELP o una preeclampsia grave. Se ha finalizado el embarazo pensando en que iba a ser la solución y a las 48-72 horas, que es cuando tienen que mejorar el cuadro clínico por haber finalizado el embarazo, la paciente en lugar de mejorar empeora, sobre todo en la función renal. Ahí ese es el caso más típico de hemolítico urémico atípico en el embarazo. ¿En tu hospital tenéis un protocolo de detección y diagnóstico de la microangiopatía trombótica, diagnóstico y tratamiento en el embarazo? Sí, tenemos un protocolo que hemos establecido entre varias especialidades, sobre todo para el manejo en el momento urgente, en las primeras 24 horas, el diagnóstico diferencial y el manejo de la microangiopatía en el embarazo. El primer escalón para hacer el diagnóstico diferencial entre los dos grandes grupos que tenemos, que es la microangiopatía, que está asociada a la gestación, como es el HELP, la preeclampsia o el hígado graso. Y luego el otro gran grupo que no tiene relación con el embarazo es el hemolítico urémico y la púrpura trombocitopénica. Son manejos totalmente distintos, entonces en el momento en que tienes el diagnóstico diferencial, el primer grupo finalizarías el embarazo para solucionar el problema y el segundo grupo no necesariamente tienes que finalizar la gestación para tratarlo. Sí que en un primer momento valoras el tratamiento con recambio plasmático y cuando ya tienes un diagnóstico claro ya haces el tratamiento o si es un hemolítico urémico o si es un APTT. Como acabas de comentar, es un amplio abanico de manifestaciones clínicas en el que están implicadas muchas especialidades. Están implicadas en mucha patología y ¿cómo ves la presencia de un ginecólogo o una obstetra en una patología? Porque generalmente parece que el obstetra esté un poco apartado en otra área del hospital, no tiene que ver nada. Y realmente la microangiopatía trombótica une a los especialistas. ¿Cómo ves tu punto de vista, la implicación y esa imbricación de la obstetra en el grupo multidisciplinar de la misangiopatía trombótica? Pues me parece muy importante. Yo cuando hace dos o tres años me propusieron que formara parte del grupo para hacer el protocolo, pues te pones a revisar la bibliografía y dices, madre mía, si esto me tocará una o ninguna a lo largo de la vida. Pero claro, te das cuenta del amor de inmortalidad que tiene la patología y que es muy importante tenerla presente y que te puede pasar y que cuando pasa la gente se muere. Entonces es importante, uno, tenerlo ahí presente, que probablemente el obstetra del grupo tiene que hacer que su servicio tenga esa patología presente. Y luego cuando la sospechas, saber qué pasos tienes que seguir y a qué especialidades tienes que recurrir. Es muy importante tener las cosas claras porque, claro, la evolución es muy rápida y hay que tener las cosas claras en esta patología. Una consulta que puede ser frecuente es una paciente que ha tenido un antecedente de síndrome hemolítico uremico atípico y te viene a tu consulta diciendo, doctora, quiero quedarme embarazada. ¿Qué haces? ¿Qué le dices? Es una pregunta muy interesante porque tú sí que le puedes decir, sí que te puedes quedar embarazada, pero tiene que saber que tiene riesgos de volver a tener una crisis, un hemolítico uremico durante o en el posparto. Es cierto que el tratamiento con terapia anticomplemento ha mejorado mucho la evolución de la enfermedad, pero el problema es que no podemos predecir o no podemos decir un porcentaje de recaída porque tenemos series muy cortas. Entonces, tiene que saber que tiene riesgo, pero que no podemos hablar de números porque tenemos series cortas para valorar números. Bueno, esa paciente te dice, doctora, me he quedado embarazada. ¿Qué medidas harías? ¿Qué actitud, qué protocolo harías con estos pacientes? Estas pacientes tienes que hacer un control muy estricto. Primero, pueden tener crisis hipertensivas, entonces hay que, primero, si lleva tratamiento antihipertensivo, cambiar el tratamiento a un antihipertensivo que se pueda llevar en el embarazo, controles analíticos durante la gestación para controlar la función renal y el hemograma. Y si lleva tratamiento ya con anticomplemento, lo dejaremos hasta tres meses después del parto, que es el momento con más riesgo. Si no lo lleva, claro, es difícil con analíticas predecir cuándo va a tener una crisis. Entonces, una opción es plantear el tratamiento a partir del segundo trimestre hasta el posparto. Otro aspecto que es de interés en las distintas abordajes, distintas especialidades es en las pacientes que se quedan embarazadas en el contexto de antecedentes de una micongiopatía o que hayan desarrollado en algún momento una micongiopatía trombótica. ¿Les hacéis test genético a todos? En el hospital sí que hay posibilidad de hacer el test genético, pero tiene que haber una alta sospecha de hemolítico ugrémico que haya tenido una insuficiencia renal, que no se haya resuelto después del parto, que se haya descartado la PTT. Sí que existe la posibilidad de hacer el estudio genético. ¿Y si durante el embarazo desarrollan una micongiopatía trombótica? ¿Hacéis un test genético inmediato? En principio no, no lo hacemos. Muy bien. De verdad es que es increíble lo que estamos aprendiendo en estas conversaciones multidisciplinaras del abordaje de la micongiopatía trombótica. Dolores, sé que tú eres una aficionada a los deportes. ¿Qué tipo de deportes te gustan o qué deportes disfrutas más? Yo disfruto muchísimo con el ciclismo. ¿El ciclismo? Sí, bicicleta de carretera. ¿De carretera? Sí. Sí, además aquí en la Comunidad Valenciana hay sitios chulísimos para ir con la bici. Dime algún sitio que te guste a ti. Pues el Oronet, en Serra, aquí cerquita. Está cerquita, muy cerquita. Sí, cerquita. Y luego por Alicante hay muchísimos. Por la Bahía de la Gallinera, Bahía de Evo. Sí, sí. Muy bien. ¿Y lo practicas muy frecuentemente? Lo practico, además tengo la suerte de que mi marido y mi mejor amiga también lo hacen. Bueno, fantástico. Es fantástico, sí. Y, ¿pero qué prefieres, una autocaravana o la bicicleta? Que también sé que te gusta. Es una pregunta trampa. La autocaravana, ideal porque es viaje en familia y me encanta. Pero mi vía de escape es el ciclismo. Bien. Muchas gracias, Dolores. A ti. De verdad, estamos aprendiendo cada vez más en este abordaje, nunca más, vamos, absolutamente abierto en abanico de la microangiopatía. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti.